¡Ay! En la Navidad, esa época del año en la que estamos de mal humor, nos peleamos en las tiendas con desconocidos por los mejores regalos y nos reunimos con nuestra querida familia, pero que en el fondo la odiamos a muerte. Pero también son fechas de mirar atrás y recordar los momentos buenos y malos. Desgraciadamente más malos que buenos. Por eso en el capítulo de hoy recordaremos todos los momentos que hemos vivido durante este año y para ello nos remontaremos a febrero, donde me llegó la placa por los 100.000 suscriptores y nos preguntamos quién realmente se la merecía. ¡Tarpa suciar! ¡Mira lo que me ha llegado! ¡Un paquete de YouTube! ¡Soy importante! ¡Dios! ¿Qué será? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Venga, todos juntos! ¡Que la abra! ¡Que la...! A mí me importa una mierda lo que haya ahí dentro. ¡Que la abra! ¡Que la abra! Pero por contrato tengo que fingir como si me importase. ¡Que la abra! ¡Que la abra! Mucho murmuras tú últimamente por lo bajo. No deberías despreciar esto tanto. En parte es gracias a ti. ¿No quieres saber lo que es? ¡Venga, ábrelo ya! Todos sabemos que es el botón de plata por los 100.000 suscriptores. No te hagas ahora el inocente. ¡Uy! ¡Me has pillado! Bueno, vamos a abrirlo. Pero lo malo... ¿Esto para quién es? ¿Para mí? ¿Para ti? Pues para mí. ¿Para quién va a ser? Para la estrella del canal. Además, lo preguntaste en un vídeo y la gente estaba conmigo. ¡Au! 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 Lo daría a Zarparsucias. ¡Le daría el botón de Zarparsucias! ¡Zarparsucias! ¡El botón de plata! ¡Guain! ¡Dale el botón de plata a Zarparsucias! ¡Cara linda! ¡Se lo merece más que tú, guain! ¡Culo de mona! ¡A Zarparsucias! ¡Dale el botón de plata y diamante y de oro a Zarparsucias! ¡XD! ¿Zarparsucias lo castraron o es mujer? ¡Uf! Ese comentario está fuera de lugar, creo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Eso no! ¡Eso se me coló! ¡Tal vez debería castrarte! ¡Eh! 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 ¡A ver cuántas personas dijeron que el botón de plata era para ti! ¡Pues para tu información muchas! ¡Porque la gente me apoya y me quiere! ¡Ya verás! ¡El botón de plazas para cerrar los paréntesis, guain! ¡Solo este! ¡No hay más! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con lo que yo he sido! ¡Eh! ¡Estoy acabado! ¡Ay, guain! ¡No te preocupes! ¡Siempre puedes ir al parque a darle gusanitos a las palomas! ¡¿Qué dices?! ¡Yo lo hago! ¡Un día una se me posó en la cabeza! ¡Oh! ¡Pues muy bien! ¡Después me la comí! ¡Eh! ¡Ahora que me acuerdo! ¡La gente propuso más opciones para candidato al botón de plata! ¡Yo le daría el botón a Pelobeja! ¡Dos puntos tilde V! ¡Le daría el botón de plata a Pelobeja! ¡XD! ¡El botón de plata a Pelobeja! ¡Pelobeja! ¡P! ¡A Pelobeja! ¡Pero si nunca sale! ¡Y cuando sale! ¡Siempre le da la cámara en el ojo! ¡No está hecha para la fama como yo! ¡Es verdad! ¡Pelobeja descartada totalmente! ¡Una menos con la que competir! ¡Eh! ¡El botón será mío! ¡Eh! ¡Bulling a Pelobeja! ¡Pero esto sigue siendo complicadísimo! ¡En este canal han salido muchos personajes! ¡Y a la gente no se les olvidan! ¡Han hecho hasta porcentajes! ¡Mira! ¡Botón de plata! ¡10% wine! ¡50% zarpar sucias! ¡30% gallinas! ¡10% Pelobeja! ¡Porcentajes que te dejan por el suelo! ¡Y a mi ganador! ¡Au! 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 ¡Solo un 10%! ¡Pero si las gallinas tienen un 30! ¡¿Qué han hecho las gallinas?! ¡10! ¡Y eso no es todo! ¡Hay muchos más candidatos! ¡Yo le daría el botón de plata al Creeper que siempre está ahí sin hablar y no le hacéis caso! ¡Ya ha llegado el punto de tirarlo contra la mesa en algún vídeo! ¡2 puntos V! ¡P-P-P-Plan Creeper! ¡Bueno! ¡Veo justo preguntarle! ¡Si lo quieres o lo tienes que decir que sí! ¡Señor Creeper! ¡Au! ¡No serás capaz! ¡Uy! ¡Vuestra bacana! ¡Para! ¡Para! ¡Au! ¡Au! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Tras matar y descuartizar al creador con esta mano! ¡Cogí la placa y me dispuse a llevársela a mis mascotas! ¡Pero este fue el resultado! ¡Y ahora! ¡Disfrútalo! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Esto es el botón de plata! ¡Pero esto no se come! ¡Eh! ¡No! ¡Esto es para ponerlo en una pared y mirar para él! ¡Pues entonces si no se come no lo quiere! ¡Uy! ¡¿Cómo que no lo quieres?! ¡Pues ahora de tanto pedirlo te quedas con él! ¡Uy! ¡Que no! ¡No lo quiero! ¡Métetelo por el culo! ¡Uy! ¡Maldito gato! ¡Oye! ¡Peloveja! ¡No me has dado con la cámara en el ojo! ¡No me has dado un peloveja! ¡Tranquilo, Wayne! ¡Ya estoy acostumbrada! ¡Tengo un callo en la cabeza de todas las veces que me has dado! ¡Es verdad! ¡Se ve desde aquí! ¡Oye! ¡Vamos a ver una cosa! ¿Tú quieres el botón de plata o no? ¡Pero bien! ¡El botón de plata son latitas de carne! ¡Ay! ¡Que no! ¡El botón de plata es para poner en una pared y mirar para él! ¡Tan difíciles de entender! ¡Uy! ¡Es tan adorable que es imposible enfadarse con ella! ¡Pues entonces no lo quiero! ¡Oye, señor gallo maricón! ¿Quiere usted el botón de plata? ¡Ay, Dios mío! ¡Me veo reflejado y estoy horrendo! ¡Esta noche no voy a poder ir a la fiesta de la pluma gay! ¡Es gracioso porque eres un gallo y tienes pluma! ¡A ver, a ver! ¡¿Quieres la placa o no?! ¡Usted tiene muy malos modales! ¡Así no se trata una dama! ¡Me he sentido ofendida! ¡Uy! ¿Qué he hecho para merecer esto? Probaremos con un poco de chantaje. ¿Te gusta la verdurita, eh? ¡Sí! Pues toma. ¡Ah, la verdurita! Si quieres la verdurita, pues te va con la placa incluida, eh. Eh, no sé, no sé. ¡Tú me estás chantajeando! ¡Paso! ¡Uy! ¡Pero cómo son tan listas estas gallinas! Venga, va, por ser tú te la dejo a mitad de precio. O si no, mejor te la regalo. Mientras pone los huevos puedes mirar para ella. Mi madre me dice que no hable con desconocidos. ¡Adiós! Al final me quedé yo con la placa y tan contento. Ahí está colgada. Miro para ella todos los días entre una hora y dos. Otro momento a destacar durante este año fue la gran canción que compusieron Zarpas Sucias y Pelobeja y que fue un éxito en todas las discotecas del mundo durante meses. ¡Rapidito! ¡Pelobeja! ¡Zarpas Sucias! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eyye! ¡Lala, latitas de carne! ¡Sí! Sabes que ya llevo un rato buscándolas. Tengo que encontrarlas. ¡Allá voy! ¡Zarpas Sucias! Vi que mis latitas estabas comiéndote. Decidí esconderlas todas hoy. Todas hoy. ¡Oh no! Ellas, ellas son la carne y yo soy su salsa. Me voy acercando y me va entrando el hambre. Solo con olerlas se me acelera el corazoncito. ¡Y latitas! ¡Oh yeah! Ya, ya me estoy enfadando más de lo normal. Voy a dejar de comprarlas y ya está. Esto se tiene que acabar, te va a engordar el culo. ¡Culo! ¡Rapidito! ¡Me las voy a comer todas rapidito! Deja que la grasa caiga en mis morritos. Para que la recuerde cuando no estén conmigo. Tranquilita, cómetelas todas bien tranquilita. Deja que la carne entre masticadita. Si no te va a hacer daño en la tripita. ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! Quiero notar la carne, quiero ser su ritmo. Que le enseñes a mi boca todos tus sabores ricos. Muy ricos, muy ricos, baby. Deja de comer tanto, esto es un peligro. Vas a provocarte un pedo y me vas a hacer un flequillo. ¡Tripe lobeca! ¡Dala ahí! Si te pido más latitas, ven, dámelas. Yo sé que estás guardándolas. Llevo tiempo buscándolas. Quiero seguir comiéndolas. Sabes que mi tripa con ellas me hacen pam, pam. Sabes que esa latita me está diciendo ven, ven, ven. Prueba de esta carne y ya verás cómo te sabe. Quiero, quiero ver cuánta comida a ti te cabe. Yo no soy mala, yo te doy unos gramos. Primero lento y después lo flipamos. A bocadito, a bocadito. Suave, suavecito. La vamos comiendo poquito a poquito. Cuando toda esa salsa toca mi lengua. Se me pone el rabito como una piedra. La gente flipaba con la canción. La quería escuchar a todas las horas. Y zarpas sucias y pelo oveja se convirtieron en estrellas. Pero a alguien... A alguien se le subió la fama a la cabeza. ¡La mejor canción del mundo! ¡Me encantó! ¡Qué rey! La pondré como tono de llamada. Dos puntos V. Está muy buena la canción, la verdad. Pero madre mía, es auto-tune, pelo oveja. Dos puntos VVV. ¡Excelente, guay! ¡Me encantó! ¡Sigue así! ¡Grande, tío! Me agradó la canción. Está muy buena. Está mejor que la original. ¡Qué lamentable! Esta canción se merece ser más conocida, güey. ¡Dénle un premio! Dos semanas sin vídeo. Tú sé que tienes que ir más rapidito. ¿Qué es de...? ¡Latitas! ¡Vosotros! ¡Latitas de carne! ¿Qué es ese sonido infernal? ¡Que se mete por los oídos! ¡No lo aguanto! ¡Dios mío! Es pelo oveja. Rápido, guay. Arrodillate ante ella. Si no lo haces, nos convertirá en piedra. Me lo dijo. ¿Pero qué estás diciendo? No me digas que le has creído esa tontería. ¡Callaros! ¡Callaros, plebe! Arrodillaros ante mí. La reina pelo oveja ha llegado. ¿Queréis latitas de carne? ¿Eh? ¡Contestad! Sí, sí, las queremos. Las queremos, vuestra majestad pelo oveja. Pero, pero esto es un realista de todo. Cállate, guay. Dile que sí. Dile que las quieres. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Estáis hablando mal de mí? Porque me voy a enfadar mucho. ¿Queréis o no queréis latitas de carne? Sí, sí, las queremos. Sí, las queremos, sí. Pues, para vosotros no hay. Me las he comido yo todas. Y con el dinero que he ganado, me he comprado muchas latitas de carne. Y ahora soy la reina de las latitas de carne. Y vosotros moriréis hechos piedra. Por haber sido malos conmigo. ¡Ay, no! Pelo oveja, danos otra oportunidad. Tengo mujer e hijos. Sé bondadosa. ¿Ah, sí? No sabía yo eso de ti. Mira tú. Calla, a ver si cuela. No me da la gana. Os convertiré en piedra a la de tres. ¡Pelo oveja, no! ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡Hala, tomar por culo la tontería! ¿Ves lo fácil que era? ¡Hala, guay! Era tan fácil como eso. No volveré a dudar de tu inteligencia. De momento. La fama llevó a lo más alto a pelo oveja. Pero también vino como se fue. Y la pobre gatita cayó en depresión. Sumándole a mayores la mala noticia sobre su pino. Fijaos en este árbol. Lo ha arrancado. ¡Del suelo! ¿Veis? Se les ven las raíces. Las ha arrancado del suelo. ¡Guay! El aire también arrancó mi pino preferido. Es verdad. Allí al fondo. El pino preferido de pelo oveja. Pero di la verdad, guay. No fue el aire. ¿A que no? Di la verdad. ¿De qué hablas? La verdad. ¡La verdad! ¡Pero qué verdad! La verdad es que no fue el aire. Fue guay que cagó un pedo y arrasó con el monte entero. ¡Os ponéis los dos en contra mía! ¡Se cagó un pedo! ¡Se cagó un pedo! ¡Ay! ¡Mi pobre pino! ¡Pobre pelo oveja! ¡Se ha quedado sin pino! Tranquila, pelo oveja. Pronto otro pino llenará tu corazón. ¡Ay! ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo lo ha dejado? Mira, pelo oveja. A lo mejor este te gusta. ¡Oh! Pero es una pena porque me lo acabo de elegir para mí. ¡Jeje! ¡Ay! ¡Pobre pelo oveja! ¡Ven para aquí, bonita! ¡Ay! ¡No! ¡No tengo ganas! ¡Ay! Esta gatita está muy triste. Ha sido un duro golpe para ella. No te preocupes, guay. ¡Oh! ¿Cómo no me voy a preocupar? Ella es una gatita fuerte. La vida la ha golpeado duro, pero ella siempre se ha sabido levantar. Como aquella vez que le ibas a dar una latita de carne, pero el labre fácil se rompió y no se la pudo comer. Semanas de depresión tuvo. Pero aunque la mierda abunde, siempre hay una pizquita de esperanza. Y la hubo para pelo oveja. ¡Vaya si la hubo! Pues como pelo oveja desde entonces ha venido siempre a llorar aquí, el pino nos ha muerto. Sus lágrimas lo han mantenido con vida. ¿Veis? Está verde. Es más, está brotando y todo. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? Que cuando tengas problemas de cualquier tipo, vete a llorar debajo de un pino, que seguro que se solucionan. Si pelo oveja alcanzó la fama con su canción, zarpar sucias no iba a ser menos. El muy ladronzuelo ganó un concurso de fotos. Bueno, pues aquí tengo todo desmontado. Una taza de Royal Canning, unos ratones de estrés de juguete, uno blanco para ti pelo oveja y este de color negro para ti zarpas sucias. ¡Hala! Jugad con ellos. ¡Pelo oveja, no toques, que tú no ganaste! Esto es un aparato que se le mete comida dentro y por esos agujeros tiene que intentar quitarla. ¿Veis? La comida está ahí dentro. Ahí os queda, a ver si sois capaces. Paso, prefiero coger la del comedero. Yo lo intentaré. Aquí tenemos unas pocas muestras de comida, unas barritas. Vamos a darles unas pocas de estas, a ver si les gustan. Bueno, pues esto es lo que traía. Tiene buena pinta. No sé si comerme yo alguna. A ver, esta amarilla para pelo oveja. Toma. Eso parece droga. No necesito droga para divertirme. La verdad es que tiene una apariencia sospechosa. ¿Y esto? Que parece una regaliz. Eso parece un cacho de plástico. Aparta eso de mi vista. Toma tu zarpas sucias. Ay, pelo oveja no sabe, qué asco, valorar las cosas buenas de la vida. Esto sabe a culo de mono, pero me lo comeré igual por orgullo, porque he ganado el premio. A ver, prueba este. No, no, pues para no gustarte, bien que te los comes, ¿eh? Dame más. Ay, pelo oveja, que te come el ratón. Ay, qué inocentes. Tendré que seguirle la corriente para que se calle. Ay, pelo oveja. Ay, la madre, una gallina. Ay, ahora uno blanco. Ay, zarpita. Ala, ya está. Yo quiero, yo quiero. Primero jugaremos juntos y seremos grandes amigos y después te comeré. Pero oveja, por si cambias de opinión, ahí te queda. A ver, que yo también quiero jugar. Déjamelo. Es mío, es mío, devuélvemelo. Los morritos. Chan, 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 chan. Me cansé, adiós. Ay, que tiene vida propia, que te la olvidas. No lo quiero. Ay, aunque me hagan rabiar, en el fondo los quiero. Y aunque sé que últimamente no estoy grabando mucho con ellos, momentos tan buenos como estés, volverán. Tenemos que nombrar... Ay, ay, qué haces. A pelo oveja virgen. ¿Cómo que virgen? Que sí, ha obrado un milagro. La virgensita de los pinos caídos. Sí, y tú serás el santo de los huevos gordos. Bueno, si insistes... Venga, te dejo que despidas el vídeo, que ya hace tiempo que no lo haces. Niños, aunque no salga en los vídeos, no quiere decir que me haya muerto. Recordad, soy inmortal y nunca moriré. Madre mía, le brillan los huevos. Eses huevos están tocados por el señor. Valen más que tú, Guayn, recuérdalo. Muchos me preguntáis por qué mis gatos nos escapan cuando nos vamos de paseo y vuelven solos para casa, porque están bien educados. Mira, ahí viene pelo oveja. Si no obedezco, Guayn me pega. Muy bien, venga, pasa, pasa. Buena chica. Y ahora, zarpa sucias. ¡Zarpa sucias! No estoy, me escapé. Uy, no me dejes mal. Que no quiero. ¡Vengo! Hola. Te engañé. Un like si Guayn es tonto. Guayn es tonto. Latitas de carne. Zarpa, desde que no nos vemos, los Finner Spinner estes se han puesto de moda, pero ya no lo están. Ahora las modas duran tres días. Quita ese invento del demonio de mi cara. Pero si mola un huevo, es el juguete del futuro, tiene muchas utilidades. ¿Cómo cuáles? Pues darle vueltas. ¿Y qué más? Eh, darle más vueltas. En serio, hazme caso, te enganchará. Bueno, vale, me lo quedo, lo voy a probar. No te arrepentirás. Eh, quítamelo de encima, se ha puesto muy agresivo y me ha obligado a darle la cartera. Y aquí tengo un conejo, la última vez me ofreció droga. ¿Quieres apuntes de matemáticas? ¡Uy, eso sí que no! Guayn, he visto que hay dos pollitos, ¿con cuál me quedo yo? Pues con ninguno, que no son para comer. Oh, yo quiero mi pollito, dámelo. ¿Quién anda gritando? ¡Por lo que hicieron! ¡Ah, pero... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Yo estoy aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, hazme caso, cabrón! Ah, pero si eres tú, pensaba que era un su normal gritando. Les estoy enseñando el huerto. Pues ten cuidado, que acabo de enterrar mierda por ahí. Les he dicho a los dos de venirse a dar un paseo y vosotros creéis, ni caso. ¡Eh, vosotros! ¡Venid a pasear! ¡Pelo oveja, tu culo hoy huele bien! ¡Me lo lavé con agua de rosas! ¡Eh, pelo oveja, tu culo siempre huele bien! ¡Eh, pero ahora vamos a dar un paseo, que os hace falta! Que últimamente habéis pillado unos cuantos kilos de más y hay que quemarlos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pesado eres con los paseos! Todo por grabar un vídeo y ganar dinero con las visitas. ¡Uy, pelo oveja! Nada, esta se ha quedado ahí flipándolo. Guayn, ahí hay algo. Yo lo he visto. ¿Pero qué dices? Si ahí no hay nada. ¿Quién se va a meter ahí? Yo lo he visto, yo lo he visto. Ahí hay algo. Las voces me hablan y me dicen que ahí hay algo. Pues habrá que hacerte caso. Si no, después en los comentarios el malo soy yo siempre. Mejor voy a dejar aquí la cámara y me voy a ayudar con las dos manos. Sí, mi tesoro está ahí. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ya lo huelo. ¡Postos! ¡Es mío! ¡Pues sí que había algo ahí! ¡Tenía razón, pelo oveja! No sé lo que es, pero algo ahí se mueve. Ay, perdón, pelo oveja, por dudar de ti. Ay, Dios mío, que estoy nervioso. Ay, a ver, ¿qué es? ¿Qué es que has cazado? Dios, cómo se mueve. ¿Dónde está? Una lagartija, la has arrancado la cola. Se me escapó otra vez. Ya eres mía. Me la voy a comer todita. Joder, pelo oveja. No volveré a subestimarte. Hay que tener cuidado contigo. Eres toda una killer. Ni se te ocurra acercarte más. Ahora es mía. Es propiedad de pelo oveja. No me la voy a comer. Seremos amigos. No te lo crees ni tú. A ver, ¿cuándo cazas tú algo? Mañana, tal vez. ¡Ay, va, pelo oveja, que se te esforzó! ¡Ay, no! ¡Ay, que se me ha metido! ¿Dónde? ¿Dónde está? Se me ha metido debajo, pero no sé dónde está. Pero si está aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien le huele el culo hoy, señora lagartija! A ver, déjamela ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me ha metido! ¡Ay, los huevecillos! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Ay, la bala de lagartija de pelo oveja! ¡Estarás contento, ¿no? Jejeje. Bueno, un poco sí. ¡Habéis encontrado ya a mi lagartija! ¡Olvídate de ella, pelo oveja! ¡Se ha alargado por el tubo! ¡Ha sido lista! Jejeje. ¡Lagartija, vuelve! ¡Te queremos! Sí, sí, que va a volver. ¡Que me estoy meando desde hace tiempo! ¡Ostras, con espumita! ¡Parece una cervecita! Pues bébela. Mejor no. ¡Adiós! Tapo, tapo. Mmm. Tapo, 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 tapo. El verano llegó. Y con él llegó también la piscina y los retos. Pero también se estrenaba un personaje muy importante en el canal. ¡Piernecillas! ¡Y mirad! ¡Ha venido piernecillas también! ¡Y mira cómo bailan! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Wine, déjala! ¡Es que se van a asustar! ¡Es una herida! ¡Venga aquí! ¡Déjame tocarla! ¡Que las dejes! ¡Otra rogobescillas de zarpasucias! ¡Que dije que las dejara! ¡Son peligrosas! ¡Has dado una vuelta en el aire! ¡Cuulo de zarpasucias en HD! ¡Límpiatelo, guarro! ¡Venga, volved a bailar! ¡Qué gracioso! ¡Que la pared apierta! ¡Venga, yo también! ¡Me quitó el calcetín! ¡Ahí va! ¡Va la pierna del nudo! ¡Esto se está descontrolando! ¡Dámelo todo! ¡Miradlo! ¡Está ahí escondidito! ¡Es un calado! ¿Y tú? ¿Qué haces ahí, eh? ¡Ay! ¡Me escondo de los bichos entre las rocas! ¡Porque tengo miedo que me salgan bichos! ¡De entre las rocas! ¡Sabias palabras! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vienen los bichos! ¡Lárguémonos de aquí! ¡Un bicho en forma de pierna! ¡Ah! ¡Corran! ¡Ay, mi culo! Vamos a coger el corchopán y lo vamos a meter por el agujero bien metidito. Pero... ¡Pero, lecillas! ¡No tienes otro sitio por donde pasar! Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Tenía que haberme traído un poco de vaselina. ¡Ah! ¡La madre del cordero! ¡Ah! Bien, tenemos este lava ahí metido. Ahora tenemos que coger el otro extremo... ¡Uy, qué grande! ¡Oh! 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 ¡Y en la cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es suficiente! Este extremo lo encajamos ahí bien encajadito. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué te pides! ¡Qué te la agujo de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo solo quiero ayudar! ¡Ayudar! ¡A todo lo que quiere ser fastidiado! ¡Ay, Dios! ¡Qué te pides! Pues con una mano sola no doy. Así que voy a dejar la cámara y voy a montar el chiringuito yo solo. ¡Te voy a coger la cámara! Este es guay montando su mierda. Como grabes mi cara te mato. ¡Ven para aquí, ladrón! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Déjame! ¡Déjame montar esto! ¡Ha venido pierdecillas y ha traído otra pelota! ¡Cómo lo maneja! A ver, déjame probar esta pelota. A ver lo blandita que es. ¡Allá voy! ¡Lo blandita que es el abuelo! ¡Allá estamos una! ¡Qué cabrón! ¡Es alroja y es periód! ¡Lo ha puesto en las flores porque me quiere! ¡Ay, pierdecillas! ¡Pásamela! ¿Cuántos toques le has hecho? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho! ¡Venga, va! ¡Supérate! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho! ¡Pero solo das hasta ocho! ¡Pero qué desgracia! ¡Ostras! ¡Pero si se ve mi sombra! ¡Muy bien, tú, sexy! ¡Y ahora el baile de balanzo y para atrás! ¡Y uno, y dos! ¡Y uno, y dos! ¡Venga, pierdecillas, únete a la fiesta! ¡Hemos cambiado el reto! ¡Ahora va a ser mucho más fácil! ¡Pierdecillas! ¿Estás preparado? ¡Pues allá va! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ay, piernecillas! ¿Qué habrá sido de él? ¡Ojalá vuelva por el verano! La última noticia que tuve de él es que se compró un coche como el de los pica piedras y se fue a recorrer el mundo. En este año 2017 dimos paso a nuevas secciones que fueron todo un éxito. Una de ellas fue las mascotas de mis suscriptores. Mi nombre es Luffy y soy el sobrino de pelo oveja xddddddddddd. ¡Estoy muy gordo! ¡Me gustan las mini manzanas! Un dato curioso de mí es que tengo los huevecillos negros. ¡Ey! ¡Que te tengo que robar los huevecillos para Wine! ¡Wine te tiene que ver los huevecillos! ¿Vale? ¡Mira, Wine! Tiene los huevecillos negros. ¡Creo que pedir vídeos de mascotas de suscriptores por YouTube ha sido la mejor idea que he tenido en años! La Wine Esta es mi tortuga como yo le digo tontuga. La tengo hace unos 5 años y me da miedo a veces porque te queda viendo unos así te queda viendo así un buen rato y da miedo da mucho miedo. ¡Sí que da miedo! ¡Sí! ¡Toma mi cartera! ¡No me hagas nada! Ya han pasado 5 minutos y sigue así. A ver qué pasa después. Y hay veces que hace eso que me da mucha risa en serio. ¡Uy! ¡Se ha ido ya! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí, cagado! ¡Ay! ¡Menos mal! Para el vídeo que vas a hacer mostrando tus mascotas ¿Vale? Quiero que presentes quiero que salga la mía me gustaría bastante que salga la mía ¿Vale? Y es un conejito ¿Vale? Es una conejita es una hembra ¿Vale? Que se llama Clem Clem Le puse Clem por la serie de The Walking Dead Bueno, la serie no Más bien Más bien el videojuego de The Walking Dead Vale En ese juego pues había una niña que se llamaba Clem que estaba perdida sin sus padres pues los padres salieron y entonces pues este se pergude y como Clem se llamaba la mía de 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 la mía ¡Ay! pobre conejito tuvo que aguantar la guerra y ahora esto tuvo que aguantar la tortura de la guerra pero esta tortura aún es peor hashtag save de conejito Pues este es mi gato pandita este es Bubi hola Bubi esta es Young ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué hostia te has dado! ¡Yuna! ¡Yuna! Y esta es Yuna ¡Yuna! ¡Hola! ¿Usted está contento? ¡Diga miau! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viene como que si no hubiéramos mañana! ¡Uy! ¡Típico de los gatos! ¡Escuchan un poco la comida y ya se ponen locos! ¡Muy bien! Tras que tienes manchas blanques y negras vas a parecer una vaca gorda ¡Oh! ¡Ay! ¡El rabito! ¡Oh! ¡Dios mío! Wayne ¿Te acuerdas aquel comentario que decía no le rasques así a tus gatos que es como si le hicieras el amor ¡Entonces yo a ti te lo hago muchas veces! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Que me estoy excitando! ¡Ay! ¿Pero qué dices? ¡Depravado! ¡Ay no! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Deja de comer tanto! ¡Comes mucho! ¡Ay Dios! ¡Deja de comer tanto! ¡Te vas a poner muy gorda! Este es No tiene nombre Pues sí que empezamos bien Se llama No tiene nombre No tiene nombre aún Es tímido y además es nuevo El otro se me murió Se llamaba Willy Dice que es nuevo ¿Sabes? Como si fuera una cosa Y el otro se llamaba Willy ¡Pero madre mía Willy! Willy Antes sabía mear en su sitio Este no Este es muy guarro Pero por el amor de Dios Ponle otra caja No lo tengas ahí con el meado del otro ¡Ay! Tú a mí me haces igual Nunca me cambias la arena Mira Tú tienes monte y monte para cagar y mear Así que no me vengas con esas Da igual Al final siempre me acabo cagando en tus zapatillas Tiene cinco meses Y es muy mono Aunque es muy escurridizo Mira ¡Ey! 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 Amigo roedor sin nombre Creo que vas a tener la misma suerte que tu compañero caído en batalla Se cabrea muy fácilmente Así que si lo tocas se irá por patas ¡Ey! ¡Es gallego como nosotros! ¡Manda carallo! ¡Ay Manolo! ¡Anda en chaspitas na horta! ¡Bancho comer al verces! ¿Quieres parar de hablar en gallego? ¿No ves que la mayoría no te van a entender? Pero los que entiendan se van a reír Otra de las secciones que lo petó este año y para mí la preferida fue la receta sabrosonas donde conocimos al primo mexicano de zarpasucias Zarpado sucio a orejitas de lince a pelosombra y más tarde al nublado con su navaja Zarpado ¿Te gusta el beicón? ¡Gracias compadre! ¡Que la violencita de Guadalupe se lo recompense! ¡Que se lo lleva! ¡Devuélvemelo! ¡Me das un poco! ¡Me das! ¡Me das! ¡Quítate tus zarpas! ¡Es mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Hala! ¡Cuchicuchy! ¡Pelosombra! ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¿Haces honor a tu nombre porque no se te ve un carajo? Es mi fortaleza mágica la fortaleza mágica de Pelosombra ¡Tú no entras! ¡Ay! Fortaleza mágica Pelosombra pídesela a tus padres estas navidades Pelosombra no incluido Tengo aquí un spinner que juegan más los gatos que yo con él ¡Me da airecito en los bigotitos! A zarpado no le gusta mucho Le engancharé unas cuchillas y te lo lanzaré al cuello malparido A ver, a ver yo quiero, yo quiero El único que se lo pasa bien es Pelosombra será porque aún es un niño ¡Eh, eh, eh! ¡Patita! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Cómo disfrutar, cabrón? ¡Sí, patita! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Vaya puta mierda! Ya me he aburrido, eh ¡Ay! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡Ay! 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 Pues esto ya está, amigos y ahora en qué consistirá el tema por muy fácil tendremos que ir mojando las galletas en la leche y al molde y después chocolate galletas, leche, molde, chocolate galletas, leche chocolate, molde, galletas leche, chocolate, molde, galletas ahora agitar de lince leche, molde, chocolate leche, ensarpado chocolate, leche, galletas orejitas, de lince leche no sé quién eres tú leche y... ¡Ay! ¡Pero hombre! ¡Conmigo quedará dulce! ¡Cómo me pone romper huevos! ¡Esto me pone a cien! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ay! ¡Que se distorsiona el espacio-tiempo! ¡Es mucha potencia! ¡Ah! ¡El dios mío! ¡Ah! ¡Cómo me sigues así y harás una fecha espacio-temporal y viajaremos en el tiempo! ¡No te vas! ¡Pero qué demonios! ¡Otra vez tú! ¿Quién eres? ¿Por dónde has entrado? ¡Es buen chaval! ¡Seguro que entrado por la ventana! ¡Mi maldito gato! ¿Y Pelosombra? ¡Ya ha tenido que ir! ¿Dónde está Pelosombra? ¿Alguien lo ha visto? Se ha ido a cagar que tenía el negro colgado del aro por eso estaba así y cuelo en esta casa cuando a mí me dé la gana que tengo una navaja ¡Sí! ¡Tiene una navaja! ¡Ten cuidado! ¡Pero es buen chaval! A ver, Nora, en serio ¿Se te puede tocar o qué? ¡Como me toque esta cuchilla! ¡A ver! ¡Uy, qué suave! ¿Qué te pasa, compañero? ¡Estás falto de cariño humano! ¡Yo te acaricio desde la distancia! Lo de la navaja es verdad así que ten cuidado Yo también tengo aquí una navaja ¿Quieres verla? ¡Zarpado! ¡Cuando menos te lo esperes, mordisco! ¡Dame a mí! ¡Por si lo queréis! ¡Venéis a por él! ¡Mío Wayne ha vuelto a abrir el cartón de la leche! ¡Dios mío, vanos! ¡Vanos, no! ¡Vanos, no! ¡Déjame! ¡Pues, hombre! ¿Qué has visto? ¡Hay un mosquito! ¿Un mosquito? ¿En dónde? ¡Ahí, ahí hay un bichito! ¡Madre mía, lo está flipando! ¡Mosquito no sé si habrá! ¡Pero mierda, hay una poca! ¡Eres un guarro! ¡Limpia la casa, cerdo! ¡Entre toda la mierda apreciáis eso verde! ¡Es el mosquito! ¡Joder, qué vista tienes! ¡Que se escapa! ¡Lo que hace ahora es mío! ¡A ver, levanta la patita para verlo! ¡No, Wayne, que se escapa! ¡Ahora es mi amigo! ¡Y podrás hacer una nueva serie que se titule Las aventuras de pelosombra y mosquito! ¡Pero qué adorable es! Las aventuras de pelosombra y mosquito próximamente en Disney Channel ¡Ay, cebolla, cómeme la poca! ¡Qué te calles! Y aquí tengo un poco de brandy Te vas a emborrachar como aquel día y salir desnudo a la calle No sé de qué me estás hablando El alcohol es felicidad Un chorrito generoso para la cazuela Y un chorrito para mi barriga Soy tan feliz Tengo ganas de desnudarme y salir a la calle ¡Qué asco de vida! ¡Ya vuelve a estar borracho! ¡Bájate de ahí! ¡Que hay cosas peligrosas! ¡Venga! ¡Fuera! ¿Y tú no sabes que ahí arriba no te puedes subir? Puede que haya un perro y te muerde Eso no Deja de contarle mentiras al niño Ya no se las cree El niño ya no es tan niño Siempre me roba mi navaja Y voy por las calles atracando tiendas de golosinas Sí, ahora soy yo el que se va a creer eso Ay, con lo tonto que eres seguro que sí No me toques con esa mano Ya te lo tengo dicho más veces ¿Qué? ¿Os gusta este zanco de pollo? ¡Uy, eso puede ser un pollo! ¡Una polla! ¿Pero cómo una polla? ¡Pero bueno! Sí, dependiendo del sexo del animal puede ser un pollo o una polla ¿Qué es parar de decir esa palabra que me van a desmonetizar el vídeo? ¡Esto es un pollo! ¡Pollo, pollo, 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 pollo Eso es una polla ¡Huela polla! ¡Pelo Sombra! ¿Qué te pasa hoy? Estás muy apagado Ay, me agobias Nuestra relación necesita tiempo ¿Qué dices? Ha entrado en la pubertad y está rebelde Entonces en cualquier momento le cambiará la voz Y en vez de hablar así ¡Hola, soy pelo Sombra! Hablará así ¡Hola, soy pelo Sombra! Ay, remueve, remueve Ay, mierda, Jimmy Creo que planean cortarnos encima de esa tabla y me estoy poniendo muy nervioso A mí me pone mal nervioso ese gato que está viniendo hacia nosotros y nos está haciendo cositas ricas ¡Pero el rabito no! ¡El rabito no! Despacito Despacito A ver Hombre Soy todo un profesional Quiero probar tus huevos Oye, una cosa ¿Vosotros os gusta que os casquen los huevos? Porque a mí me encanta Estamos castrados No tenemos huevos Yo los perdí en México Una paloma me los arrancó ¿Y tú, pelo Sombra? Tan pequeñito ya no los tiene Ay, no quiero hablar de eso Creo que con este ya son suficientes ¿Quieres un poco? ¿O no te apetece? Ay, no sé si comerlo o jugar con él Con la comida no se juega ¿Me escuchas? Lo estoy flipando Llueve comida del cielo Eso sí que es divertido y no tus vídeos Vamos a llevarlo para allá ¡Ay, que me quemo! ¡Necesito un trapo! ¡Ay, yo no soy un trapo! Aquí está, aquí está ¡Ay, qué buenos momentos con estos gatos! Muchos me decís que hago muchas guarradas y mando muchas indiretas en la cocina pero Y lo bien que lo pasamos ¿Eh? ¡Ay! Esto me recuerda a otra cosa ¿Sabéis cuando estáis así dándole y ella dice ¡Ay! Estoy a puntito y tú le sigues dando y ella dice ¡Ay! ¡Y tú le das bien suficiente! ¿Queréis probar el tomate casero? Sabe a culo de mona ¿Cómo, cómo, cómo, culo de mona? Espera que unto bien Zarpado ¿Quieres tú? A ver A ver Es verdad Sabe a culo de mona Es verdad Sabe a culo de mona Bueno, por nada os he hablado de lo importante que es la higiene en la cocina Lo encendemos y lo ponemos a tope Bueno, creo que su último sobraba Aquí no se tira nada, amigo Rebañamos todos los restos ¡Ay! Queda un poco feo Pero es que solo tengo una mano ¡Ay, qué asco! ¡Ay! Me estoy poniendo bueno Parezco un moco ¿Queréis mocos, eh? Yo me como los mocos Están ricos Y es adorable ¡Qué asco! ¡Pelo sobra! ¡Ay! ¡El monstruo del empanado viene a por mí! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! ¡Me he limpiado la mano con el culo! ¡Y huele fatal! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Aparte eso de mi vista ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame más fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta que tus huevos me rompan en el culo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que se va todo el chocolate a tomar por culo! ¡Tenía razón zarpado! ¡Un minuto en el congelador es muy poco tiempo! ¡Ay no! ¡La madre la que estoy liando! ¡Ah! ¡La presión me puede! ¡No sé cómo reaccionar! ¡Lo mejor será relajarse y esperar a que todo se solucione! ¡Vale! ¡Ya sé! ¡Cogeré un bol! ¡Ven para aquí! ¡Aprovecharé todo el chocolate que se está desperdiciando! ¡Aquí no se tira nada! ¡Así, así! ¡Que se escura bien! ¡Ay no! ¡Qué desperdicio de tarta! ¡Qué asco de vida! ¡Esto aquí! ¡Y ahora! ¡Ay por favor! ¡Qué vergüenza! ¡No sé cómo no le da vergüenza! ¡Tío! ¡Comórtate! ¡No tienes un poco de amor propio! ¡Pero esto es gracioso! ¡No! ¡Ay! Pensándolo bien, mis vecinos fliparán conmigo! ¡Bueno! ¡Que más da un poco más de vergüenza ajena en YouTube! ¡Bueno! ¡Vamos a proceder a batir los huevos! ¡Ay! ¡Pero con una mano es algo difícil! ¡Hay otras cosas que se hacen mucho más fácil! ¡Ay! 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 ¡Me estoy pasando con las indirectas! ¡Escuchy! ¡Esto me recuerda a algo! Bueno, vamos a proceder a meterle el palo por el culo a la salchicha. Pero antes hay que ponerse protección. ¡Guantes de látex! ¡Estese tranquilo, señor salchicha! Esto es un reconocimiento totalmente normal que todas las salchichas tienen que pasar al llegar a una cierta edad. Usted relájese y piense que le están metiendo un pepino por el culo. Ajustamos el guante y... ¡Perfecto! Vamos a proceder a introducir el palo por detrás. Estimulamos la zona y procedemos al acto. Introducimos poquito a poquito. ¡Suave! ¡Ay! ¡Me hace daño! ¡No pasa nada! ¡Te lo haré con cariño! ¡Ah, sí! ¡Con masajes! ¡Oh! ¡Me van a cerrar el canal por hacer estas cosas con doble sentido! ¡Oh! ¡La puntita! ¡La puntita! ¡Cómo me gusta! ¡Ahora más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Qué hay ahí! ¡Matimos lo huevo! ¡Qué rico! ¡No está el huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Lo que he armado! ¡No, no, no! ¡No comáis que os hace daño! Me acabo de acordar que podemos cocer un huevo para echárselo también. Así que voy al gallinero por el huevo. ¡Qué cosquillas! ¡Dónde está el huevo! Ahí te quedas dentro. ¡Uy, le estoy deseando comerme ese huevo! Son huevos de buena calidad. Pero no todo fueron bromas dentro de la cocina. Tengo un problema. El problema de asociar algunos alimentos a la droga. Así que echamos un poquito de harina aquí. Esto me recuerda a algo. Hacemos... ¡La droga! Voy a hacer una cosa. Voy a colocar una línea. ¡Dios mío! ¡Es que estoy muy loco! ¡Es que el azúcar me ha llegado al cerebro! ¡Hombre! ¿De qué me suena a mí esto? La misma gracia que hago siempre. Pues voy a hacerla una vez más. ¡Juntamos, juntamos y... Ahora la levadura en polvo. Vamos a echarla medio sobre. Y el otro medio para mí. Ya estamos otra vez. Es que soy incapaz. Hay tantas cosas que me recuerdan a la droga. Está bien. Bajo la presión probaré un poco de esto. ¿Sabéis qué os digo? ¡No! ¡A tomar por culo! ¡Nillos! ¡No toméis droga! ¡Podéis estar locos igualmente como yo! Normal que la necesite. Normal que tenga que recurrir a ella. Porque los envases de plástico y los tapones acabaron con mi paciencia. ¡Aaah! ¡Juntas la galleta! ¡Te amo tanto! ¡Que te quiero! ¡Más galletas! ¡Más galletas! ¡Aaah! ¡Ábrete! ¡Más galletas! ¡Más galletas! ¡Más galletas! ¡Más galletas! ¡Más galletas! ¡Laurel también le echaremos! ¡Pero no cometeré el mismo error! ¡Uy! ¡Qué mal huele aquí! ¡Uy! ¡Te vas a enterar, maldita tapa! ¡Uy! Si alguna vez en una receta quieres queso, ya lo tienes aquí. ¡Uy! ¡No te resistirás a mis pies! ¡Bien! Tapa cero, pies uno. Así. Menos mal que Orejitas de Lince siempre me echaba una zarpa en los momentos difíciles y me dejaba su escurridor. Orejitas de Lince, ¿sería usted tan amable de dejarme pasar? ¡Uy! 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 ¡Por supuesto, caballero! ¡Uy! ¡Muy amable por su parte! ¡Escurridor! ¡Ay, señor Orejitas de Lince! ¡Me deja coger el escurridor ahí dentro! ¡Uy! ¡Pues por supuesto que sí! ¡Es usted muy amable! ¡Ay, qué pesado! ¡Esa broma ya la hizo en el anterior vídeo! ¡Ya tengo el escurridor! ¡Me lo puedo llevar, señor Orejitas! ¡Ay, que sí! ¡Te repites más que el chorizo con ajo! ¡No está en su sitio! ¡Y ahora no puedo pedirle permiso para coger el escurridor! ¡Por qué! ¡La vida es dura! ¡Como una cebolla cruda! ¡Ay, mi corazosito! ¡Pero si estabas detrás mía! ¡Puedo coger el escurridor! ¡Es por mí como si te lo metes por el culo! ¡Qué pesado con la broma! ¡Ya van cuatro veces! ¡Ay, perdón! ¡Un escurridor! ¡Pero Orejitas de Lince no está y no puedo pedirse! ¡Uy! ¡Ya te lo tengo aquí preparado para que no hagas la broma mierda esa que haces siempre! Pero a pesar de las tonterías, las bromas, mi subnormalidad, la droga, hicimos recetas muy buenas y todas perfectas Pues al final tiene buena pinta y todo ¡Soy un fenómeno! Esto ya está amigos, la echamos en el plato con delicadeza ¡Ahí va! Así Esto a lavar Y la ponemos un poco bonita Pedazo de toro ¡Ay, la madre! ¡Que se va todo al suelo! Bueno, pues este es el resultado final, ¿eh? No ha quedado tan mal Ya se estabais riendo de mí, ¿no? ¡Ay, Wayne, por favor, no seas tan mal pensado! ¡Por Dios! ¿Qué tal, zarpado? ¿Cómo lo ves? Yo ya veía los titulares, ridículo, espantoso del youtuber Wayne Pues no Ha sido una pena, la verdad Sí, ahora ya está, perfecto Bueno, zarpado, pelo sombra, ¿qué opináis? ¿Tiene buena pinta? Huele mal Huele como cuando voy al arenero Pues yo sé que quiero Pues ya veis, hoy hemos hecho una receta un poco más complicada, pero ha salido bien Así que os animo a que vosotros también lo hagáis y así vuestros familiares fliparán Hemos hecho un pulpo con cara de violador de niños potencialmente peligroso Un bonito corazón, dedos sangrientos, una salchicha con un palo metido por el culo Y la hemos empanado Y aquí estas con espaguetis por dentro Bueno, amigos, pues hoy hemos hecho delicioso soyurramen Una receta que a priori puede parecer muy complicada, pero en realidad es muy fácil Ay, la verdad es que este año 2017 ha sido un buen año Por no decir mi mejor año en YouTube El canal ha crecido mogollón Hemos pasado de 100.000 suscriptores a casi 300.000 Hemos incorporado nuevas secciones Han aparecido nuevos personajes Y lo más importante de todo Que vosotros seguís disfrutando con mis vídeos Por eso desde aquí quería deciros a todos O por lo menos a los que hayáis llegado hasta el final del vídeo Porque madre mía, casi una hora Que tengáis un feliz 2018 Que cumpláis vuestros sueños Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!